A ver, payasito de feria, aquí en Monterrey se viene a luchar 10 semilleros de grandes luchadores y no queremos, no queremos payasos como esta pincho bobia. Escúchenlos, estamos hartos de Conan Big y sus payas y luchas para que Benja este sea un luchador bailarín y Benja quiere hacer lo que quiera.